Feliz Domingo para todos. El Evangelio de este domingo nos presenta a Jesús en plena acción. Una de las facetas más conocidas de nuestro Señor es precisamente la que aparece en el Evangelio de hoy. Él ha venido a sanar nuestras heridas. Hoy como ayer, ese poder de sanación de Jesucristo es capaz de convocar grandes multitudes. De hecho, cuando Dios ha concedido ese don de curación a alguna persona, inmediatamente se ve rodeada de mucha gente. Lo vimos por ejemplo en el caso de aquel sacerdote tan conocido y tan querido, el padre Emiliano Tardif. Pero quisiera que en esta oportunidad fijáramos nuestra atención en otro detalle. Observemos cómo Jesús viene a cambiar tantas cosas en comparación con lo que uno esperaría. Partamos de la base de que Cristo sale al encuentro de los enfermos. Así por ejemplo, va a la casa de Pedro, donde se encuentra la suegra de este hombre que está enferma. Muchas veces los enfermos son las personas que evitamos. No solamente evitamos la enfermedad, evitamos también a los enfermos. Cristo no se aparta, sino que se acerca a la persona que está sufriendo. Podemos decir que Cristo sigue una lógica diferente a la que es común en nuestro mundo. Si lo común, si lo frecuente es alejarse de la persona enferma, porque nos cansan sus quejas, porque no nos parece atractivo o atractiva, porque no es una persona divertida, es decir, porque no se ajusta a lo que el mundo considera deseable, Cristo en cambio busca eso que parece indeseable, eso que parece poco atractivo. O sea que ahí hay una especie de contradicción con lo que el mundo suele vivir hoy. Una segunda contradicción es el hecho de que esta mujer, una vez que es curada, no se centra en sí misma, sino que convierte su curación en el comienzo de un servicio, nos dice el evangelista, y se puso a servirles. Esto es interesante porque muchas veces nos acercamos a Cristo para que nos arregle un problema, pero después nosotros seguimos nuestra propia vida, seguimos nuestros propios proyectos. Qué hermoso ejemplo nos da esta mujer en su ancianidad. Habiendo sido curada de su fiebre, de su enfermedad por Cristo, sabe que la salud recuperada es para gastarla. Qué bien que pensemos así de nuestra salud. Si tengo una mala salud, si estoy sufriendo, esto puede ser ocasión de encuentro y de unión con Cristo. Si tengo buena salud, si estoy alentado, si estoy fuerte, mi salud es para gastarla. Tampoco piensa el mundo de esta manera. Usualmente se mira la salud como algo que es para mí, para que yo lo disfrute, para que yo lo aproveche. Pues resulta que, según el evangelio, lo que tú tienes es para gastarlo, y para gastarlo al servicio de los demás. Luego encontramos las multitudes que se agolpan para, precisamente, encontrarse con Cristo. Esa multitud de enfermos y posesos y personas con toda clase de necesidades nos está recordando algo muy importante. El mundo está lleno de dolor. Si nosotros, al caminar por la calle, pudiéramos ver los dolores que cada persona está sufriendo. Hay un refrán muy antiguo en español que dice, nadie sabe con la sed que otro camina. Efectivamente, la sed es algo que no se ve. Pero no es lo único que no se ve. La verdad es que la gran mayoría de los males y las heridas y los problemas que llevamos no se ven. La próxima vez que vayas por la calle y encuentres tantas personas, muchas de ellas quizás con una cara de preocupación, quizás abstraídas en sus propios pensamientos, hazte esta reflexión. ¿Qué dolor llevará ese hombre? ¿Qué preocupación tendrá esa señora? ¿Qué vacío tendrá ese joven? ¿Qué soledad estará pasando esa niña? Cuando nosotros empezamos a mirar el mundo así, nuestra mirada se acerca un poco a la mirada de Cristo. Y un último detalle. Después de esa tarde espectacular de milagros, Jesucristo no se queda saboreando el éxito o la popularidad. También esta es otra contradicción en comparación con lo que el mundo suele proponer. Mientras que los políticos exitosos, los artistas conocidos, se esfuerzan por aumentar más y más su popularidad y su fanaticada, como decimos, Cristo no. Cristo no se queda regodeándose en esa popularidad, saboreando la fama recién adquirida. Busca más bien en la soledad, la intimidad con Dios su Padre, para ofrecerle el sacrificio de su sencillez, de su humildad, y seguramente también la alegría de ver tantos corazones aliviados. Son ejemplos que nos van mostrando cómo el Evangelio, aunque parece tan sencillo, en realidad lo cambia todo. ¿Y sabes por qué? Porque es el comienzo de un universo nuevo. Y Cristo lo ha traído a nuestra vida.